Con una inversión inicial de 33 millones de dólares y la generación de 900 empleos directos, llegó a Ramos Arispe la empresa de origen indio Ambian Automotive, resultado de las giras de promoción económica realizadas por Asia. El gobernador Rubén Moreira Valdés y Vichel Pranjam, director global de compras de Ambian, colocaron la primera piedra de la nave que se ubica en el municipio de Ramos Arispe. Nosotros aquí en Coahuila estamos orgullosos de la producción de automóviles, decimos que son los mejores del mundo. Hace unos días terminamos una gira por varias partes del oriente, incluyendo a la India, una gran potencia económica y de la cual esperamos vengan muchísimos empleos. Por eso Ambia tiene un gran significado para nosotros. Creo que los resultados se van dando. Hoy tenemos 680 mil trabajadores asegurados, es la mayor cifra en la historia de nuestro estado. Y estamos próximos a cumplir con la meta que nos fijamos, 100 mil empleos en el sexenio. El director global de Ambian, Vichel Pranjam, informó que la empresa va a elaborar bastidores para la producción anual de 4 millones de asientos para la industria automotriz. Y es la primera planta que se instala en México. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG, informó Eduardo Hernández.